En realidad actividad no va a haber, esto está enmarcado con la ley 27.933 que es la que determina los feriados y los días no laborables. Posteriormente en el decreto 9.23 del año 2017, el gobierno determinó que este 8 de julio fuese un día no laborable con fines turísticos. Y determina que en los días no laborables, la administración pública, los bancos y seguros y actividades afines no tienen actividad ese día. ¿Comprende la banca privada como estatal? Sí, absolutamente. Toda la banca, tanto sea pública, privada, extranjera, nacional, no va a haber ningún tipo de actividad. Generalmente, ¿qué ocurre con los pagos que a lo mejor está previsto realizar ese día? Cada institución toma los recaudos pertinentes, reprograma esos pagos y en el caso de los cajeros automáticos, que generalmente en un feriado tan extenso suele producir algún inconveniente, bueno, también hay que decir que se recargan previendo este feriado. No obstante ello, la gente tiene que tomar los recaudos del caso. No obstante ello, la gente tiene que tomar los recaudos del caso.